Elieva Revisorio 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 Hola. He vivido toda mi vida engañada. Y probablemente muchos de vosotros también. Y es que mi madre siempre me ha dicho que no debía de comer cosas dulces porque el azúcar que tienen me iban a picar los dientes. Y resulta que esto es mentira. En realidad, el azúcar por sí mismo no causa las caries, sino que las verdaderas culpables son unas bacterias que viven en nuestra boca y que se llaman bacterias cariogénicas. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. Imaginaros una bacteria que está flotando en vuestra saliva. Es una bacteria joven que se quiere independizar. Así que le gustaría irse a vivir a un coqueto premolar con vistas al paladar. Pero hay amigos, la vida dentro de la boca es muy dura. Así que lo que toca es compartir piso. Y es que normalmente las bacterias que viven dentro de nuestra boca lo que hacen es formar grandes comunidades donde viven todas juntas, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de placa dental. Sí, esa cosa viscosa que aparece sobre nuestros dientes después de comer es donde se acumula la mayor parte de bacterias que viven en nuestra boca. Pero, ¿cómo es posible que unas bacterias que son tan pequeñas que ni siquiera podemos ver a simple vista construyan algo tan grande como la placa dental? Pues porque las bacterias, al igual que muchas personas, no se comportan igual cuando están ellas solas que cuando saben que están en grupo. Y es que las bacterias son capaces de sentirse. Las bacterias incluso son capaces de contar cuántas de ellas viven en un sitio determinado. Y todo esto lo hacen gracias a un sistema de comunicación que se llama Quorum Sensing. Vamos, la detección de quorum de toda la vida. Este Quorum Sensing le va a permitir a las bacterias saber cuándo son pocas, saber cuándo son muchas, pero lo más importante, el Quorum Sensing le permite sentir a las bacterias cuando son suficientes. ¿Suficientes? ¿Para qué? Pues suficientes para hacer algo que es muy costoso para una única célula, pero que realmente va a ser muy beneficioso para toda la población. En este caso, formar la placa dental. ¿Y qué nos importa a nosotros cómo se forma la placa dental? Pues porque dependiendo de los compañeros de piso que decidan convivir dentro de nuestra placa dental, tendremos más o menos probabilidades de sufrir ciertas enfermedades. Por ejemplo, las caries. Y es que cuanto más azúcar comamos, más bacterias cariogénicas se van a quedar a vivir dentro de nuestra placa dental y más probabilidades tendremos de padecer las caries. Y es que, al final, una madre siempre tiene razón, aunque no la tenga. Muchas gracias. Impresionan, ¿eh? Sí, es que las bacterias molen mucho. Sí, mira, un consejo, como dijo una grande, dientes, dientes, que es lo que les jode. ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, me ha gustado mucho tu monólogo. Muchas gracias. Creo que es muy ingenioso y además que tienes mucha expresividad. Yo tenía una duda, porque siempre nos han dicho el azúcar causa caries y ahora vivimos en un mundo en el que, además de azúcar, tomamos muchos otros sustitutos del azúcar, algave y variados de todo tipo. ¿Cómo afecta eso tanto a las enfermedades ligadas a la placa dental y también a nuestra comunidad bacteriana de nuestra placa dental? Bueno, la boca es un sistema súper, súper complejo porque las bacterias que viven dentro de nuestra boca dependen de un montón de factores, de nuestra genética, de nuestras hormonas, por lo tanto, no van a ser iguales si eres un hombre que eres una mujer. La alimentación, por supuesto, depende mucho de lo que comas, cada cuantas horas comas, vamos, que es súper complejísimo. Entonces, hablando de la alimentación, que es lo que me preguntas, todo aquello que lleve hidratos de carbono o glúcidos va a hacer que las bacterias cariogénicas que viven en nuestra boca cambien el pH hacia un pH ácido. Entonces, en nuestros dientes lo que pasa es que hay como un equilibrio entre que se haga el diente y que se deshaga un ciclo. Entonces, tú al cambiar el pH, al volverlo más ácido, ese equilibrio se rompe y es cuando se empieza a formar la caries. Por eso es tan importante controlar los hidratos de carbono que tú estás comiendo, ya que de momento aún no podemos controlar las bacterias que tenemos en nuestra boca. Muchas gracias. Dientes, dientes, ya lo que sea. Muchas gracias, Andrea. Gracias. 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 Gracias.